A pocos días para que los agricultores inician el proceso de producción de la tierra, en la Corporación Policial ya tienen listo el famoso plan de semilla, que será ejecutado por los elementos de la Policía Rural. Sí, bueno, nosotros pues como Policía Rural pues estamos trabajando siempre en las áreas del plan que abarca el plan agropecuario para este año, ¿verdad? Pero lo que tenemos ya, ya está preparado el plan, ¿verdad? Lo que se refiere a la entrega de semillas, ¿verdad? Que se va a dar seguridad en el traslado, ¿verdad? Y en los centros de acopio, ¿verdad? Para evitar algún incidente que se pueda dar, ¿verdad? Acá en Usulotán pues no se han tenido mayores problemas en la entrega de eso, pero para evitar que se dé un incidente ya tenemos el plan listo para implementarlo. También los uniformados anunciaron mayor seguridad en las zonas donde haya mayor productividad agrícola, pues con esto se permitirá a los agricultores que se sientan tranquilos, sin ser presa fácil de los amigos de lo ajeno. Sí, efectivamente, pues nosotros pues como Policía Rural pues siempre estamos trabajando todo el año en eso, lo que es la siembra, la recolección del maíz en este caso, tenemos ya varios lugares que están sacando el maíz ya para semillas también. Otro rubro en que los elementos de la Policía Rural están poniendo énfasis es en la seguridad que se brinda a los ganaderos, ya que en lo que va del año se han logrado capturas importantes por el delito de hurto y destazo de ganado clandestino. Sí, efectivamente, pues en lo que va del año pues se han hecho varios procedimientos con lo que se refiere a ganado, ¿verdad? Se ha logrado capturar a varios sujetos involucrados en este tipo de delitos. En la Policía Nacional Civil ya tienen su plan listo, solo falta que la ayuda divina llegue para que los agricultores hagan producir la tierra, misma que sirve de sustento para toda una nación. Informado para Noticieros Sucesos, Benjamín Romero.